Vos no podés verte, pero ¿sabés que sos re linda o no? No, 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 no soy linda. No me creo linda. Porque para ser lindo tenés que ser lindo por fuera y por dentro. No, pero... ¿Y vos que sos fea por dentro? No, por fuera. ¿Y tu marido no te dice que sos linda? Sí, todo el tiempo. ¿Naciste ciega, Marina? Sí, de nacimiento viene todo esto. De la pancita ya. ¿Y cómo te explicaron? ¿Cómo me explicaron...? Que no veías y que la otra gente veía. ¿Vos sabés qué pregunta? Porque nunca, que yo tenga memoria, nunca tuve una explicación. Yo desde los dos años fui a un colegio que había chicos de diferentes discapacidades. Sí. Yo pienso que ahí me habrán explicado. Y yo ahí me he dado cuenta que mis hermanos y yo no éramos iguales. ¿Alguien te ha explicado cómo son los colores? Sí, sí. Yo cuando era chiquita distinguía los colores. El verde, el azul, el amarillo. Todos los colores los distinguía. ¿Por qué podías distinguirlos? Porque tenía, no sé, yo no sé si decir más visión o más... Sí, sí, pienso que sí, porque no es la misma visión que tengo hoy en día. Pero te acordás como en el azul. Sí, me acuerdo. Sí, lo tengo grabado en mi mente. Cuando uno no vea nunca, los colores y la oscuridad son palabras nada más. ¿Tomás mate? Sí. ¿Preparás mate? También. Vamos. Vamos. Ese Pablo, ¿cómo elegís la ropa? Y ahí, bueno, yo trato de tener... Vamos llegando de a poco a ti. A ver, eso yo lo reservo. Bueno, trato de usar ropa más o menos que toda combine con toda, como para no tener que estar eligiendo tanto, ¿no? Y, bueno, lo que hago es preguntarle a las personas que ven. Si no, cuando tenga que vivir solo o la gente sea que vive sola, no reconoce. Si tiene alguna forma o alguna textura especial, se reconoce por la textura. Sí, y contame, ¿la cama la haces vos? ¿La limpieza de la casa la haces vos? Sí, la cama sí, la limpieza podría hacerla, pero la hace más mi tía que yo. ¿En algún momento puteaste? Y dijiste, puta, ¿por qué...? Miércoles me pasó a mí. ¿Cómo? ¿Por qué miércoles me pasó esto a mí? Sí. Todos los días. Todos los días reniego y reniego. ¿Sabés cuándo reniego? No cuando voy a la calle, ni cuando me choco algo. Reniego cuando me pongo a limpiar. Tardás más para pasar un trapo, tenés que barrer y barrer 20.000 veces en el mismo lugar porque no sabés si sacaste o no sacaste todo. ¿Y en algún momento te peleaste con alguno de tus hijos? No. No, no. Lo que me hacen cuando se ofenden conmigo es que yo le digo, Nahu, ¿dónde estás? No me contesta. Se esconde. Mire, capaz que está atrás mío. Y el pibe, nada. Mudo. Entonces cuando yo lo descubro, le digo, vos sabés que mamá no ve, que no podés hacerle esto, no me tomés el pelo. Y bueno, aguántate, vos me retaste, me dicen. ¿Cómo vas a descubrir el cuerpo de una mujer al tacto? Y yo no te puedo comparar cómo es en forma visual, pero debe ser más interesante el tacto que en forma visual. ¿Cuál es la parte del cuerpo de la mujer que más te gusta? Y depende de la mujer. Las manos dicen muchas cosas a veces. ¿Sí? Sí. ¿Y las tetas? También. ¿Qué dicen? ¿Qué te puede decir una mano? Después yo he escuchado acá cuando una vez bajé del tren en la estación que lo tomé con una gracia y me he reído tanto. A ver. ¿Cómo harán el amor dos personas ciegas? Dice un tipo a la mujer y la mujer le dijo, ay, no sé, qué sé yo. Y a mí me causó tanta gracia esa pregunta. Digo, no pueden ser tan ignorantes. ¿Y cómo hacen el amor dos personas ciegas? Mejor que los que ven, capaz, ¿eh? Ah, la cancheta. ¿A qué tiene que ver que veas uno? ¿Te atendieron? No, ¿quién es? Pablo, es Omar del hospital. Bueno, decirle que no puedo ahora. ¿Eh? Que no puedo ahora, que te deje el teléfono que yo lo llamo. Bueno, sí, ya. No, si no... ¿Se porta bien, Pablo? Sí, Pablo. Un divino, ¿no? ¿Eh? Un divino. En mi sobrino. ¿Cómo fue enfrentarte al parto de tu primer hijo, saber que era natural y no poder ver algo que te provocaba tanto dolor? Sí, no me hagas acordar. Y decía, juro que nunca voy a tener un hijo, cosa que no he cumplido. ¿Y cuándo salió? Y cuándo salió, era algo, no sé, una emoción, me caían las lágrimas. A la hora me llevaron a la nursery, a tocarla. El nene ve, le digo, sí, me dice. Y ahí fue cuando también fue una emoción porque no iba a sentir lo que sentía yo. Mirá que a partir de este momento, Pablo, yo estoy ciego y dependo de vos. No, vos dale tranquilo que si hay algo... No, no, pasa que también las sensaciones de las sombras, de los ruidos. Ah, sí, sí. O sea, los ruidos son una muy buena guía para el ciego. Fijate cómo se escucha distinto acá. Hola. ¿Ves? Totalmente. ¿Escuchás el eco? Eso te da una idea de que es una entrada de garage. Acá hay cosas. Ahí va. Saqué estas veredas. Vos querías veredas rotas, que hay una obra. Totalmente, es una carrera de obstáculos más que una carrera por la calle. Sí, porque acá hay una especie de obra. Guarda que ahí está. Parece que teníamos algún regalito de algún animal. ¿Qué haces con la caca de perro? La piso. ¿Sí? Ah, sí. Vos estuviste casada con una persona que tampoco veía, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue el matrimonio? Al principio fue muy lindo, pero agarró el alcohol, empezó con violencia. Bueno, varias veces llegamos a los golpes, cosa que ya llegó un momento que no toleré más. Y, bueno, quedé embarazada del otro más chiquito. Y, bueno, los cinco meses de embarazo me separé. ¿Te golpeó? Sí, varias veces. ¿Vos le devolvías? Ah, no. Sí. ¿Y a dónde apuntabas? ¿A las nueces de Adán o a las pelotas? A las pelotas. Y si es donde más le duele. ¿Hay que cruzar? Sí. Acá vamos a tener que pedir ayuda. Que alguien nos cruce. ¿Cuánto llegaste a esperar para que te cruzara alguna vez? 15, 20 minutos. ¿15, 20 minutos? Sí. Y más también. ¿Te puedo ayudar? Bueno. Manu, agárralo de la manito. Esperá que está el semáforo. Esperá. Te juro que tengo miedo, ¿eh? De caminar por la calle así. No, no, no. Quedate tranquila. Tranquila, que no pasa nada. ¿Cómo conociste a Gustavo, a tu nuevo marido? Gustavo lo conocí cuando estaba con mi ex y él era el que nos llevaba, él trabajaba de remis. Sí. Él era el que nos llevaba a los supermercados y más que nada hizo una amistad conmigo. Y así nació el agua. Y así nació. Y a poquito fue naciendo y ninguno de los dos decía nada. Cargadas y eso sí, pero... Uy. ¿Qué pasó? Cajón de verduras. Ah. ¿Y ahora? Uy, para, para, mira, mira. ¿Qué pasó? A ver qué había acá. Es una... Uy, guarda que está medio... Está... Las baldosas medio... Y esas latitas que vuelve a hacer... Disculpame que acá nos metimos muy para adentro. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. Yo creo que sí. ¿Y te gustaría casarte con una chica que vea o con una que no vea? Un mes indistinto. Porque... Para mí la ceguera es una característica más de la persona. Si yo te digo que mañana tenés la posibilidad de volver a ver durante una hora. Ay, no. Sí. Ah, no, sí. ¿Te daría ganas o no? Sí, muchas. Me conformo con una hora, como decís vos. Me conformo verle la cara a los chicos. Me conformo con una hora, como decís vosotros, me conformo con una hora, como decís vosotros.